Hola, mi nombre es José Amado, cantante venezolano de la mano del maestro Porfi Baloa. Estamos haciendo un homenaje con el mayor respeto y la mayor responsabilidad al cantante de los cantantes, el maestro Héctor Lavó. Por ahora disfruten de este mix en homenaje al grande cantante de los cantantes, Héctor Lavó. Llévatelo. Que viva la salsa. ¡Al cantante de los cantantes! Todo tiene su final, la natura para siempre. Tenemos que recordar, que no existe eternidad. Como el lindo que la ve, solo quiso florecer. Y enseñando su belleza y marchito perecer. Todo tiene su final, la natura para siempre. Tenemos que recordar, que no existe eternidad. Como el campeón mundial, dio su vida por llegar. En la natura para siempre. Y perder lo más querido, en las masas otro mar. ¡Cállate a nuestro mar. ¡Al cantante de los cantantes! ¡Venezuela! ¡Cállate a nuestro mar. Todo tiene su final. Todo tiene su final. Si no me quieres, dímelo ahora. Todo tiene su final. Y velo yo, no venga a llorar, no, no Todo tiene su final Ay, mamita rica Todo tiene su final Yo sabía que un día tenía que acabar Todo tiene su final Todo final, todo se acabó Todo tiene su final Te va a llegar a los demonios conmigo y te va a limpiar Todo tiene su final Porque todo tiene su final Todo tiene su final Hecha pa'lante, mamá Directamente De Venezuela El maestro Por fin Paloa Por mi music In the house Para ti Dios amado De corazón Vaya Mira que viene Te va a llegar a los demonios conmigo y te va a limpiar Y te va a llevar a un ancho Y te va a llevar a ir a la mano De la escuela Ay, yo perdí lo más querido Cuando perdí a mi mamá Todo tiene su final Pero seguí pa'lante y pa'lante Todo tiene su final Como yo nunca eché pa'lante Todo tiene su final Y pa' coger el impulso que va Todo tiene su final Y aunque de espaldas te pueden atacar Todo tiene su final Echa pa'lante, cobarde Todo tiene su final Anda y ve, búscate el pan Todo tiene su final Oigo una voz que me dice Todo tiene su final La tierra va a temblar La tierra va a temblar Aguadile 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 Oye, esto es punto, reza, que reza Porque se acabe la guerra Y eso no se va a acabar Esto será una rareza Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, aguanile, may, may Ay, tambores rumaculli, tambores rumaculla Que se echen todo pa' un lado Que la tierra va a temblar Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, aguanile, may, may Ay, que popo en chile, a popo en chancha Aguanile, pa' rociarle a la muchacha Ay, que no te deje la voz De la cruz Vaya, delante de mí Que le hable y le responda Ay, Dios Tú ves Al que me diga a mí Yo tengo Aguanile, may, may Y no solamente eso, mi gente Esto es Porfi Music Yo soy amado En la mano del maestro Porfi Valoa La nueva escuela de la salsa venezolana Vaya Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, aguanile, may, may Un judío que da caballón Que estaba así con pasión O Jesús crucificado Vuelto por una traición Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, 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 may, may Aguanile, 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 dame agua y estoy seco y quiero beber Aguanile, aguanile, may, may, may Aguanile, aguanile, may, may Ataca, pimentel Rompe, pellejo Ataca, pimentel Rompe, pellejo Ataca, pimentel Rompe, pellejo Lukaku Ataca, pimentel Rompe, pellejo Rompe, pellejo Aguanile, aguanile, may O disk Ambi Aguanile, amor Medi Aguanile, magnaile, may Aguanile, may Aguanile, may Aguanile, may ¡Rompe, rompe! Con todo el desvento y la mayor responsabilidad del mundo De mi servidor yo te amado El maestro Porto Ibaloa Denominal es tributo al grande de la salsa El maestro Héctor Lavo Aguanile, 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 aguanile ¡Vaya! ¡Venezuela! ¡Chitajao! Entre tanto estamos haciendo mi nueva producción discográfica de la mano de Porfi Music Por supuesto, el maestro Porto Ibaloa La nueva escuela de la salsa venezolana La nueva generación maestro Maestro yo he complacido Bueno, desde que te conocí hace muchos años Las intenciones al principio eran meterte con la agrupación Pero yo decía Oye, pero que él tiene la voz muy parecida a Héctor Lavo Y yo digo, bueno, la gente que no tiene la culpa de tener esa voz Más bien tenemos un consuelo de que en este plano terrenal Ya que no está el gran maestro, el cantante de los cantantes de la boca Estamos con José Amado Entonces por eso es una iniciativa para hacer de la mano de Porfi Music Su nueva producción con temas inéditos Por ahora vamos a rendirle este tributo para que ustedes vean Y como yo les diría, sentir un consuelo Tenemos el grande, el cantante de los cantantes Otro como él no habrá, pero yo me siento honrado Porque yo cuando cierro los ojos siento que estuviera como el propio Héctor ahí Así que bueno, estamos en nuevas épocas Y vamos a ver cómo resulta la nueva producción de José Amado Por ahora le dedicamos este tributo a Héctor Lagos